Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo en mi silencio Venía a cantar paletes por los campeños Yo estaba triste y suspirando Que nadie se quede afuera Y yo gritaba Pero no pude Pues tú no estabas Y en lo que me comprendan Yo les decía A mis hermanos Que preguntaban De pronto te apareciste sin esperarlo Entre la gente Y enhorabuena Quiero bailar contigo Tú me dijiste Y yo contento Y yo contento Que grité Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero hacer es feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Música Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer, a que no, 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 a que no, 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 a que no me dejas Hasta el amanecer, a que no, 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 a que no, 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 a que no me dejas Hasta el amanecer, a que no, 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 a que no, 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 a que no me dejas Hasta el amanecer A que no, no, no A que no, no, no A que no me dejes Hasta el amanecer